Luis Jaime Soto Arrieta, enlace de comunicación en el Ayuntamiento de Canelas, Durango, manifiesta que la situación está segura y muy tranquila en este municipio. No ha ocurrido ningún acontecimiento trágico afortunadamente. El gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, ha brindado todo el apoyo y la protección necesaria. Se ha mantenido en constante comunicación. Asimismo, el secretario de Seguridad, Óscar Galván Villarreal, ha brindado la mano en todo momento a la presidenta municipal. Está tranquilo, fíjate. Ahorita, la verdad está, por ejemplo, es preventivo. No ha habido sucesos, no ha habido en estas cuestiones de inseguridades de gente que no se debe. La seguridad de ahorita está bien. El respaldo de nuestro señor gobernador, del doctor Esteban Villegas, está en comunicación total. Al igual, el secretario Óscar Galván, nos han estado apoyando con policía estatal, estatal extra. Y eso nos ha sido muy bueno. Con la señora presidenta ha habido la comunicación. Y no hay una mentira que hay toque de queda, que hay cuestiones así, porque hay mucha desinformación. Pero ahorita estamos seguros. Todo está ahorita muy tranquilo. Mañana se reanudan las clases. El grito se canceló por cuestión de prevención, no por cuestión de seguridad, porque fue orden ya desde la Ciudad de México del gobierno federal. Respetables, cuidando las calles, transitando, cuidando a nuestra gente, y que es el objetivo. La psicosis genera desinformación, pero es importante aclarar que todo está muy protegido por parte de las autoridades estatales. Y una vez más, Arrieta Soto afirma que la suspensión del grito de independencia en Canelas fue por prevención, y no por inseguridad, como se ha comentado. Con imágenes y edición de Arad García. Le reporta para Notigrán TV, Víctor Salas.